Esta es una producción de Grupo Fórmula. Finalmente, ayer, Marco, Marco Silva, buenos días, se aprobó, se aprobaron una serie de modificaciones legales para, pues, ¿cómo dirías? Para promover, para despenalizar, para favorecer algunas formas de consumo de la marihuana. Me quedo con favorecer, Ciro, buenos días, favorecer. Esto no termina dejando satisfecho a ciertos grupos, se da una discusión extraña, la izquierda apoya posiciones que parecerían de derecha, la derecha, lo que se entendería por derecha, cosas de izquierda, en fin. Sí, la verdad es que... ¿Qué es lo que se aprobó? En términos generales, Ciro, se aprobaron, pues yo te digo, una serie de alcances, ¿sí? Alcances. Sí, para que, por ejemplo, la posesión individual de marihuana pasara de cinco a veintiocho gramos, que el número de plantas pudiera llegar a ser ocho, diez, doce, en fin. Digamos que se avanzó un poco, pero en términos muy concretos, lo que dicen los activistas es que, pues, ellos no fueron protegidos como individuos que utilizan marihuana. Dicen, a ver, tenemos el derecho, dice la Suprema Corte, tenemos el derecho, sí, gracias, pero hay que pedir permiso para poder ejercer ese derecho, y ese derecho tiene límites, y tú puedes darme o no darme ese permiso. Entonces, ¿cuál es exactamente el derecho que se está protegiendo? Ahí está muy clara la cosa. En términos de activistas, no se protege a los individuos que utilizan marihuana. No les gustó, incluso, bloquearon un rato. Sí, 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 bloquearon cuatro horas veinte minutos, que es como su ícono, el cuatro veinte, desde las seis hasta las diez veinte de la noche el día de ayer, bloquearon afuera, pues, el cruce de reforma e insurgentes. Amenazan que podrían hacerlo hoy, otra vez, en algún momento del día, pero conformes no están, para nada, Ciro. Sin embargo, hay otro actor que también, pues, digamos, se vio afectado, bien o mal, ahora nos lo van a decir, que es justamente la industria relacionada con el cannabis, y para eso está Guillermo Prieto, presidente de la Asociación Nacional de la Industria del Cannabis. Guillermo Nieto, discúlpeme, ¿cómo les fue a ustedes con lo que se aprobó el día de ayer en Cámara de Diputados, Guillermo? Buen día, buen día, Guillermo. Ciro, Marco, buenos días, buenos días a todos, auditorio. Bueno, pues, a nosotros nos fue muy bien, la verdad. Ayer fue un día histórico, porque se aprobó no solo la parte recreacional de la que hablábamos ahorita, de la cual el Centro de Estudios de Finanzas Públicas del Congreso estima que puede haber una recaudación de dieciocho mil setecientos millones de pesos, siendo quince mil quinientos treinta y cuatro millones de pesos de IEPS, mil quinientos treinta y cuatro millones de NIVA y mil seiscientos millones de pesos en ISR. ¿Esa cantidad, qué, en anual? Ajá, anual. Dieciocho mil setecientos millones de pesos podrían generarse recaudación, por lo que se aprobó ayer. Ajá, más aparte, Ciro, de acuerdo a la revista New Frontier Data, estima que en los primeros, en la primera etapa de la legalización del cannabis, se pueden crear hasta setenta y cinco mil nuevos empleos, Ciro. Pero lo más importante para nosotros fue la legalización del cáñamo industrial, que es donde nosotros sentimos que es la gran oportunidad para México. ¿Por qué? Porque imagínate, Ciro, imagínate, Marco, el impacto que tendrá en México y en el campo un cultivo industrial de una planta de la que se obtienen alimentos, fibras para telas, aceites para combustibles, medicamentos, plásticos, y además tiene la capacidad de limpiar los suelos y absorber grandes cantidades de dióxido de carbono del medio ambiente. Ahora, ¿quién tiene que tener? Perdón, Guillermo. Déjame poner un ejemplo. Sí. Muy importante, porque es lo que más va a generar y lo que más mexicanos va a sacar de la pobreza. Uno de los más de veinticinco mil usos que tiene esta planta es el alimento para ganado. De hecho, las gallinas que comen cáñamo o hemp producen huevos con omega 3 y omega 6. Hoy México importa 20 millones de toneladas de maíz amarillo para el alimento del ganado. Con la legalización de esta planta, esas 20 millones de toneladas van a poder ser producidas aquí en México. Vamos a poder darle la vuelta a ese gran déficit comercial que tenemos y esas 20 millones de toneladas van a ser el fruto de agricultores del país. Y lo mismo pasa con el papel. Hoy la mayor parte del papel la importamos de árboles que tardan años en producir la pulpa para papel. Con esta planta, Ciro y Marco, en 120 días vamos a poder tener hasta el doble de pulpa de la que produce un árbol. Y con el clima y nuestra situación geográfica, vamos a poder darle hasta tres vueltas a la tierra. Eso es lo que en realidad va a sacar a la gente de la pobreza extrema. Porque hoy un agricultor de la sierra de Michoacán, de Sinaloa, de Puebla, que siembra maíz, tiene unos rendimientos muy bajos. Tiene rendimientos de una o dos toneladas por hectárea. Si transformamos eso a pesos, la tonelada de maíz anda sobre 4.500, 5.000 pesos. Estás hablando de que un agricultor en una temporada puede acceder a 10.000 pesos. Que no es que vaya y lo venda a una tortillería, que lo usa de autoconsumo. Pero como no tiene la infraestructura necesaria para guardar ese maíz, se le acaba echando a perder. Con esta planta, ese mismo agricultor, con ese mismo arado, con esa misma yunta, va a poder acceder hasta 50.000 pesos al año. ¿Por qué? Porque esta planta es como el puerco, Ciro. Vendes las hojas, vendes las raíces, vendes los tallos, vendes las flores, vendes el grano. Ahí es donde nosotros sentimos que puede venir un gran provecho para el país. México hoy debe de estar pensando en cómo se va a convertir en el principal productor de patentes canádicas médicas y industriales del mundo para poder cambiar las cosas. Guillermo, según la asociación, ¿esto cuándo lo vamos a ver? Lo que se aprobó ayer, hoy esta madrugada quiero decir, se regresa al Senado. Y después, ¿cuándo y qué vamos a ver? ¿Vamos a ver tiendas? ¿Vamos a ver fábricas? ¿Cuándo estarán empezando a trabajar? Es decir, ya para el peatón, pie, tierra, ¿cuándo y qué es lo que vamos a ver después de lo que se aprobó esta madrugada? Mira, esta reforma es única en el mundo. México se convierte en el país en que más personas van a tener acceso a esta planta. En la parte médica, en la parte lúdica, en la parte industrial. Hay, como comentabas, Marco, permisos de autoconsumo, de autocultivo para individuos. Hay permisos de autocultivo para asociaciones. Hay cinco tipos de licencias. La licencia de producción, la licencia de transformación, la licencia de investigación, que es una licencia nueva que puso la Cámara de Diputados, que es muy importante, porque la manera de poder transformar esta planta es a través de la investigación. La de exportación y la de dispensarios. ¿Y cuándo creen ustedes, Guillermo, perdón que insista, ¿cuándo creen ustedes en la asociación que vamos a tener una tienda abierta, por ejemplo, a partir de estas licencias que se aprobaron esta madrugada? Nosotros creemos que a partir de principios del año 2022 ya va a haber un mercado canábico en México. ¿Por qué? Porque todavía falta, como tú mencionabas, Marco, que se regrese a los senadores. Después la tiene que promulgar el Ejecutivo en el Diario Oficial de la Federación. Y después de ahí, la ley marca que son 90 días para que se comuniquen todas las secretarías y empiecen a crear todo, llamémosle la reglamentación secundaria de lo que es el marco legal del cannabis en México. Entonces, si bien salen las cosas, ¿hasta qué será? ¿Principio del próximo año, mediados del próximo año, comenzarían a verse los efectos? Así es. Y es algo muy normal. En todas partes del mundo pasa así. Primero hay que crearla, primero hay que comunicar la Secretaría de Agricultura. Comenzarla, en fin, y luego comenzar a aplicarla, lo entendemos. Pero estos beneficios de los que hablas, digamos, estas cifras, este cálculo que hacen de recaudación, sería para el 2023. Exactamente. Para el 2023, bueno. Ricardo. Guillermo, buen día. Te saluda Ricardo López Cordero. ¿Qué hay para el consumidor, pues, digamos, individual, el consumidor minorista? Más allá de los usos en ganado, en lo que hablabas de combustibles y demás, ¿qué hay de esta regulación, de esta nueva ley para las personas que, pues, en su casa quieren fumar un poco de marihuana o que quieren consumir marihuana de forma comestible? Hay muchas quejas de este tipo de activistas y de consumidores habituales. ¿Tú cómo ves el asunto desde lo que se aprobó esta madrugada? Ricardo, buenos días. Mira, lo principal que va a haber para el consumidor es calidad en el producto. ¿Dónde se va a poder comprar la marihuana? Se van a hacer tienditas como en Estados Unidos. Esa es la licencia de punto de venta y son dispensarios, como se conoce. Y lo primero que va a tener es un producto de calidad y con seguridad, Sido. ¿Por qué? Porque cuando se siembra este producto a escondidas, pues, no sabemos si trae metales pesados, si trae hongos, si trae agroquímicos, si trae fertilizantes. Entonces, con esta nueva ley se va a regular y la seguridad del consumidor lo ponemos primero, Sido. Bueno, entonces, ¿ves en estos cálculos que haces el establecimiento de tienditas? De muchas... ¿Por qué llaman las tienditas de tiendas, de expendios comerciales? ¿Ves una multiplicación? Así es. ¿Y cuánto van a tardar en caer ahí los cárteles de las drogas, los narcomenudistas, a crearse otra forma de extorsión? ¿Cuánto? ¿O van a ser como las vinaterías? Estas tiendas van a ser como las vinaterías, donde llegas y compras un vino, un whisky, un tequila. Ahí llegarás y comprarás un aceite o un cigarro. Así es. La ley no permite vaporizadores, Sido. De acuerdo, pero lo que permita la ley, vas a llegar, existirán estos comercios, funcionarán como comercios establecidos, con sus reglas no podrán entrar ciertas personas, menos de edad, como dices tú en Estados Unidos. ¿Y ves una multiplicación de estos comercios? Sí, y como dices, van a ser, es el mismo ejemplo de una licorrería, cuando tú vas, cuando los mayores de edad podemos ir a comprar productos exclusivos relacionados con el cannabis. Bueno, pues lo veremos. ¿Cuántas tienditas de estas calculan han hecho ese cálculo? ¿Cuántas se establecerían en México? ¿Alguien ha hecho ese cálculo? No, nosotros no lo hemos hecho, Sido, porque antes la ley permitía nada más tres, cuatro establecimientos por licencia, y ahora con los cambios permiten que se puedan abrir los establecimientos que sean necesarios. Entonces, podría haber decenas de miles de estos establecimientos, y si es un buen negocio, puede haber muchas, muchas de estas tiendas. Bueno, ojalá podamos ir siguiendo el curso de, sobre todo cuando esté ya reglamentado esto, el curso, el avance del mercado del cannabis en México. Con contigo, Guillermo Nieto, presidente de la Asociación Nacional de la Industria del Cannabis. Muchas gracias, Guillermo. Sido, muchas gracias, nada más. Para cerrar, quisiera decirte una cosa. Sí. Hoy la humanidad piensa en colonizar Marte, donde las condiciones de vida son extremas, cuando deberíamos estar salvando a nuestro planeta a través de la adopción de más materiales de bajo impacto ecológico, como el cáñamo industrial, en nuestras vidas diarias, Sido. Muchas gracias. Gracias, gracias, Guillermo. Marco. El día de ayer, durante el debate, Sido, se hacía muchísima referencia a los treinta y siete estados o territorios de la Unión Americana de Estados Unidos, treinta y siete de cincuenta y dos, donde ya es legal. Cincuenta. Cincuenta. Ya estás agregando Puerto Rico y México. Pero a ver, ¿y qué? Pues, en realidad, todos los ejemplos que escuché ayer durante la discusión del dictamen, tenían que ver con generación de empleos y justamente una recaudación muy alta. O sea, habrá que ver, faltan muchas cosas para llegar a ese punto, pero es, digamos, la luz que están siguiendo. También los industriales, pequeños y grandes, la pregunta es importante, ¿cuántos estarán metidos ya como emprendedores en esto? Porque ya están produciendo, Sido, algunos ya están trabajando y algunos están vendiendo. ¿Tú vas a cambiar de giro? No, no lo creo. La verdad es que es tarde. No te alcanza el capital. Exactamente. Ya es tarde para aprender esas cosas. Ya es tarde. Pero si hay... No te podrías capitalizar. No, ya no. Y en realidad, ¿sabes qué, Sido? Sí, el rango es amplísimo, ¿eh? Sí, el rango es amplísimo, pero se va a poner muy interesante. Estamos lejos todavía de poder ver la tiendita en la esquina donde pueda comprar mi aceite. Bueno, en lo que llegue ese momento, ¿nos vamos a pausa? Vámonos a pausa antes y al dispensario. Vámonos a pausa. Estamos por la mañana. Sir Gómez en Twitter, Sir Gómez Live en Facebook e Instagram. Pausa y volvemos. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.